Nací en los algodonales bajo un sol abrazador Mis manos se encallecieron y me dañé de sudor Yo soy puro cachanilla orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna déjame mi adoración De mi coqueta tijuana traigo prendido un amor y por allá en cenar se quedó mi corazón El cerro del centinela altivo y viejo guardián tiene un lugar en la historia Norteño de corazón Norteño de corazón Por mi valle tan querido mil veces me fui a pasear Palató, Estación Victoria Huervos y Vivencidad Su gran colonia Carranza San Felipe y Pujapá Mi tierra es una esmeralda siempre bañada de sol Desde el altar ruborosa Les grito yo mi canción Les grito yo mi canción A su laguna salada Y a toda mi gran región Y a toda mi gran región El cerro del centinela Altivo y viejo guardián Altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Tiene un lugar en la historia Tiene un lugar en la historia De esta mi tierra natal Yo soy puro cachanilla Lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón ¡Gracias!